¿Los conoces a esos pibes que pasaron con la chica? ¿Viste lo que decían? Es una fija, es ese jugador que no sale de base Lo dicen por una cuestión política, por emboscadas que me hacen a mí Acá a la vuelta me intentaron de hacer una ¿Sí? Uh-huh Sí, son siempre la misma gente Es un pacto multipartidario de antinomias como te expliqué varias veces Sectores de distintos partidos políticos que hacen la misma jugada política siempre Porque mantienen un coacuerdo Es un coacuerdo de impunidad Si no lo hubieran arreglado nunca, nunca hubiera ascendido la derecha en todo el continente Igual lo siguen festejando, están contentos Así que se ve que algo de dinero deben haber ganado Exactamente Pero viste que eran dos muchachos jóvenes que tendrían 24 años, 25 años, una chica de 26 En las universidades se habla de cosas parecidas Es siempre lo mismo Es una fija, un jugador que no sale nunca de base Te lo dicen todos ellos Ahora, todos copian laburos míos Para ascender políticamente Y después dicen Es fija, no sale de base O sea, tenés 3 millones de personas a nivel nacional Más la gente que tenés a nivel internacional Copiando laburos míos Y después dicen Es una fija, no sale de base Claro Cuando yo quiero publicar mi trabajo yo mismo Las mismas radios que copian mi laburo Me censuran Y publicitan a los personajes que tienen impacto Después cuando gana la derecha Dicen que no saben por qué fue Y te hacen relatos de vírgenes embarazadas Que son lesbianas Y quedan embarazadas teniendo sexo oral Lo cual es muy coherente Que solamente a ellos se lo ocurre ¿En serio? Eso no es nada Se les ocurrió que también pueden quedar embarazados travestis Y pedir la ley del aborto para lesbianas y travestis Y gays Que también son muy propensos a quedar embarazados en nuestro país No sé por qué pasa eso Es más Cambian de nacionalidad y de color de piel Según el juicio que viene Según cada denuncia van cambiando Son como camaleones Y cumplegaños para atrás A veces tienen embarazos que tardan Siete, ocho, cinco, diez años Y no nacen niños Pero siguen embarazadas Y bailan reggaetón mientras están embarazadas Son algunos errores Son algunos errores estratégicos del feminismo Muy pequeños que nadie percibe Y que no puede percibir nadie Por eso ganó Bolsonaro también Y por eso ganó Macri Porque son errores imperceptibles Pero que a la larga Solo Yo Yo ¿Ya lo hago? Ya Yo 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 Yo